¿Qué es la credibilidad en el ejercicio de la comunicación? Antes de, digamos, exteriorizar las razones por las que entiendo que esto ya no es valedero, quiero precisar que un ejercicio en plataformas como YouTube y Facebook, sobre las cuales hemos construido gran parte de nuestro modelo de negocio, en vez de, digamos, hacer que nosotros nos aferremos a esas plataformas, lo que han hecho es, digamos, enseñarnos la necesidad y la importancia de que los medios tradicionales sigan existiendo y de que no desaparezcan a la par del éxito de plataformas como, reitero, YouTube y Facebook, que son un gran atractivo para comunicadores emergentes, empezando por el hecho de que el potencial económico que tienen, que es por la milla, tan rentable en comparación a los medios convencionales, que simplemente, de repente, usted ya no le hace sentido trabajar para estos y dedicarse, más bien, a trabajar para YouTube y Facebook, que monetizan y pagan por tu contenido. Dicho esto, dejándolo claro, paso directamente a lo que dice el colega Iván Ruiz, que es un productor, digamos, muy completo porque es gerente, es productor y es estratega, y tiene el mérito histórico de haber revivido al show del mediodía en una época que ese programa se lo tragó, primero la opción de las 12 y luego los Simpson y casados con hijos en telesistema, que yo recuerdo ese fenómeno en mi adolescencia cuando venía creciendo, la gente dejó de ver el show del mediodía, comenzó a ver la opción de las 12 y después la gente soltó en banda, como se dice buen dominicano, la opción de las 12 y comenzó a ver casados con hijos y los Simpson, pero él revivió ese programa, revivió el show del mediodía, lo que no pudo hacer Gómez Díaz con sus programas del mediodía, lo logró Iván Ruiz al revivir el show del mediodía, algo que era increíble, lo hizo dos veces porque la primera vez lo logró, se fue, el programa se cayó, volvió y el éxito fue mejor que la primera vez y ahora tiene el mérito doble de que está haciendo que esos contenidos se viralicen. Iván Ruiz es un productor, un comunicador exitoso, de eso no hay duda. Ahora, cuando Iván Ruiz dice que la credibilidad en la comunicación la sella, la radio, la prensa y la televisión, Iván, Iván está dejando de lado una variable que por lo visto él nos sopesó. Iván, ni tú ni yo tenemos la forma de controlar la voluntad de la gente. Una persona ve un contenido en la prensa, en la radio, en la televisión y en YouTube, y es esa persona al final quien decide a quién creer. Ni tú ni yo podemos controlar eso. Y simplemente por un asunto contingente, un día la gente te va a creer a ti, que te vio en el show del mediodía, y al otro día la gente le va a creer, digamos, a un Rafael Guerrero que lo vio en YouTube. Y eso ni él ni tú lo pueden controlar. Y ese es un ejercicio libre. Y se da de manera aleatoria porque la gente está expuesta a la televisión, está expuesta a YouTube y está expuesta a tu contenido en YouTube. Y no hay forma humana en la que tú o quien sea se proponga controlar y hacer que la gente crea en fulano o mengano. Eso es un ejercicio libre. Eso está ahí. Y esa realidad pulveriza la creencia de que la radio, la prensa y la televisión sellan la credibilidad de una noticia. Pero en esa misma línea, yo diría que es al revés, Iván. Porque el libre ejercicio de la comunicación en esas plataformas no ha hecho más que enrostrar que la verdad de los medios tradicionales no es más que la verdad de quienes son los dueños de esos medios o quienes pagan para que esos medios estén vigentes. La gente ha sido testigo decenas, cientos de veces, de cómo en los medios de comunicación tradicionales se dice una cosa, pero la gente a través de WhatsApp le llegó un video de lo que realmente ocurrió sobre tal o cual hecho que se dice noticia. Y una vez más, Iván, ni tú ni yo podemos controlar eso. Los medios de comunicación tradicionales han quedado en evidencia. Y eso ni tú ni yo lo podemos parar. Ni tú ni yo lo podemos controlar. A mí no me interesa que los medios tradicionales desaparezcan. No me interesa. No es conveniente para la democracia. Ahora, en esa misma línea, tenemos que saber, tenemos que ser conscientes de lo que está pasando. Se están exponiendo y ya la gente sabe cuál es la verdad de esos medios. Así de simple. Pero también en esa línea hay un gran problema. Tú no puedes comprar o comprometer la línea editorial de ningún analista exitoso o exitoso en YouTube que esté generando unos cuantos dólares. Porque eso es mucho más de lo que un político o empresario estaba acostumbrando a pagar. Y hay muchos colegas míos que andan en vehículos fastuosos y el ingenuo dirá que está lavando dinero. No, no, hermano mío. Tiene un proyecto exitoso. Su página web, su canal de YouTube está monetizando bien y él puede darse ese, entre comillas, lujo. Entonces, esa es una realidad que nadie vio venir. Así de simple. Entonces, Iván Ruiz, no es cierto, por lo que te acabo de explicar, que la veracidad de un mensaje la certifique, la selle un medio de comunicación en nuestro país, hermano. Yo no, o sea, esto no es un asunto de quitarle méritos. No, 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 para nada. Iván es un profesional súper exitoso y aún le queda, aún le queda en el tanque. Pero eso que tú planteas no es así. Ya no es así porque simplemente hoy día la gente es libre de determinar a quién creerle. Y es por eso que en mis contenidos no me enfoco mucho en el tema del tráfico, sino más bien en la calidad audiovisual. ¿Por qué? Bueno, pues porque yo no puedo hacer que dos millones de personas me vean, aunque he tenido cortes virales que han generado un millón cuatrocientas mil vistas. Como de este aparte, ningún analista tiene esa cifra en este país. Algunos cortes que he hecho a nivel de temas que tocan lo internacional, que tienen un millón cuatrocientos mil vistas, ¿no? Pero yo no controlé eso. Yo no tuve forma de teledirigir ese proceso. Ese corte simplemente se pegó, se hizo viral en América Latina completa. Pero yo no puedo, yo no puedo teledirigir el tráfico. Yo no puedo hacer que la gente me vea. Eso queda a decisión del público. Ahora, lo que sí yo puedo garantizar es la calidad audiovisual. Eso está en mis manos, pues así lo hago. En esa misma línea, como nadie puede determinar a quién la gente le va a creer, es inútil hoy día decir que la credibilidad solo se da a través de los medios convencionales, tal cual plantea de manera errática Iván Ruiz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!